¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión en las mejores cartas de Yu-Gi-Oh! Hoy tenemos una pequeña sección. Mejores monstruos de nivel 4. En toda la gama y en toda la historia, a lo largo del tiempo de Yu-Gi-Oh! hemos visto algunos monstruos de nivel 4 que han sido bastante representativos. Pero en todo este lapso, en todo este tiempo, ¿cuáles han sido los mejores? Si bien cada uno se ha definido por su formato en el cual despegó, hay otros que a pesar del tiempo y a pesar que en algunos momentos de la historia los tocó la banlist, cuando regresaron, siguieron teniendo y siendo igual de útiles que cuando fueron baneados. Pero, ¿qué cartas son las más poderosas de los monstruos nivel 4? Bien, comencemos con esta pequeña lista. Antes de comenzar, déjenme recordarles que ninguna posición en este pseudo-dub tiene importancia. Así que, comencemos. El primer monstruo de rango 4 que voy a mencionar es Tenko Seca. Su efecto es que, mientras tú no controles cartas boca abajo en tu zona de cartas y trampas, las cartas seteadas no pueden ser activadas y no se pueden setear cartas. Así que, bajo este esquema, este monstruo cuando apareció fue bastante útil. Porque había algunos decks que dominaban esta estrategia del Back Row Heavy, que en ese tiempo no era tan potente como ahora, pero sí era bastante necesario. Refiriéndome a, por ejemplo, los Volcani, que tenían una estrategia muy stun. También estaba el Antimeta antiguo, que se basaba en muchas cartas trampas. Y otras estrategias como el Hat, que era Hand Trap, Artifact y Trap Tricks. Que basaban su potencia defensiva en el Back Row, más que en los monstruos que tenían. Así que, esta carta cuando salió, realmente cambió y revolucionó todo ese formato de decks defensivos. Porque prefirieron frenarlos a tener que arriesgarse a enfrentarse a una sola carta que los dejaba inválidos. Otra de los mejores monstruos de nivel 4 es Armageddon 9. Simplemente por el hecho de poder enviar cualquier monstruo de atributo a oscuridad de tu deck al cementerio. Si bien no tiene un ataque impresionante con sus 1400 puntos de ataque, realmente no servía. Era un buen extender, un buen iniciador de combo también, para poder iniciar esas jugadas oscuras poderosas. A un lado de él, Dark Griffith. Misma sinergia. Igual, poder enviar un monstruo de oscuridad del deck al cementerio. Pero este tenía la ventaja de que podía caer especialmente descartando un monstruo de oscuridad de nivel 5 superior de tu mano. Esto te permitía generar ventaja de cartas que a lo mejor eran consideradas brick en tu mano. Mandarlas de una vez en cementerio, generar posibilidades de efectos en tu cementerio. Y además todavía tener el efecto de poder mandar otra carta de tu deck al cementerio. Esto le daba una amplia ventaja y por eso es uno de los mejores monstruos de nivel 4 que hemos tenido. El siguiente es otro clásico, Elemental Hero Stratos. Sinceramente, desde su llegada a TSG fue golpeado inmediatamente. ¿Y qué hace este men? Simplemente añadir cualquier monstruo elemental héroe de tu deck a la mano. O su segundo efecto es que cuando es convocado, es anormal o especialmente, puedes destruir tantas cartas mágicas y de trampa como monstruos héroe que tú controles, exceptuando este men de estratos. Así que podrías destruir, si tenías tu campo lleno de monstruos de héroes elementales, hasta 4 trampas o magias que tu oponente controlara. Este men fue uno de los mejores monstruos de nivel 4 en su época y lo sigue siendo en estos momentos. Si bien su estrategia principal no es lo que era en su tiempo, sigue siendo una gran carta de nivel 4. El siguiente es el Dino por excelencia de los niveles 4, Soul Eaton o Viraptor. Este men es igual que estratos, te permite añadir cualquier carta de dinosaurio de tu deck a la mano o, en su debido defecto, enviarlo al cementerio, con la posibilidad de que tenemos algunos dinosaurios que atiman efecto en cementerio, como Overtax Quattles y como Micelanosaurios. También tenemos a Giant Rex, que si es desterrado puede convocarse especialmente, pero llegaremos a ese men en otro momento. Además de esto, puedes tributar en el campo cualquier monstruo dinosaurio de nivel 4 inferior y revivir un monstruo dinosaurio en posición de defensa desde tu cementerio. Eso lo hace un gran monstruo de nivel 4 y sin dudas es algo excelente para los dinosaurios. Después viene su cuate, su carnal, Giant Rex. Y este por su tremendo poder de 2000 de ataque y su buen efecto es que está en esta lista. ¿Cuál es su efecto? Si esta carta es desterrada, por cualquier motivo se va a convocar especialmente desde su destierro. Este efecto además incluye que va a ganar 200 puntos de ataque por cada dinosaurio desterrado en ese momento. Así que no está mal. Buen ataque, tiene su gran restricción que no puede atacar directamente, pero aún así es un Special Summon, es un Extender para los Dinos y además tiene combo o sinergia con los decks que remueven boca arriba. Entonces es por eso que está en esta lista. Ya vamos un poco a cartas que son más potentes. La siguiente de ellas es el único monstruo pendulo de nivel 4 que estoy metiendo y estoy hablando de Luster Pendulo de Draco Slayer. Cuando este men salió, a pesar de que tiene una rareza super, se elevó por los cielos en su precio. ¿Cuál es su efecto? Es que estando en tu escala péndulo, tú puedes destruir tu otra escala. Vas a añadir una escala con el mismo nombre del que destruiste. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero tenía un terrible combo con el helado de los Performapal. Y ese heladito era lo que le daba toda la ventaja a lo que fue el PP en su momento. Después este men se encargó de darle bastante consistencia a lo que fue el Draco Pal para así poder tener otra evolución de lo que fue el PP. Sin embargo, 1850 de ataque, un buen ataque, buen efecto, ayudaba bastante en complementar las escalas de rango 4 porque era nivel 5. Simplemente ponías cualquier otro de nivel 2 o 3 y podías hacer un spam de monstruos de nivel 4 en su época. La siguiente carta, y ya entrando en los pesos pesados de este top, es Thunder King Ryo. Este men con 1900 puntos de ataque, que además hace que ningún jugador pueda añadir cartas. Y todavía, si haces una convocación especial, exitosa, inherente, puedes tributarlo y negar esa convocación. Hago en campeón que debe ser inherente porque las asistidas no las pueden negar, pero es un todoterreno el Thunder King Ryo. 1900 de ataque, bastante ponchado para su nivel 4 y además sus dos efectos dejan en shock a su oponente. El no poder añadir y además tener la posibilidad de negar una invocación especial. Es por eso que está en esta posición el Thunder King Ryo. Después tenemos a otro men que creo yo que es bastante buena onda. Estoy hablando de Amano Iwato. Este monstruo espíritu, igual con 1900 puntos de ataque, que tiene la desventaja de todos los monstruos espíritus, que es que en tu end phase regresa tu mano. Pero su efecto de que solamente los monstruos espíritus puedan activar sus efectos, es terriblemente brutal. Te permitía evitar hand traps, evitar negaciones de monstruos, hacer el clásico Rocky, Raigeki y limpiar campos. Y esto se debe a que casi nadie juega a monstruos espíritus y este men era todo lo que se necesitaba para bloquear los decks de efectos de monstruos. Por eso que está en esta posición y que no me dejarán mentir que realmente se lo merece. El siguiente men es su compadre de la mano Iwato. Su cuate, su hermano, su amigo. Y estoy hablando del Inspector Border. Un efecto algo largo, pero que realmente tiene esa similitud de mandar a la goma a todos los decks que se enfocan en efectos especiales. Inspector Border con tremendos 2000 puntos de ataque. Que eso sí tiene una restricción que solamente puede ser convocado normalmente, pero si tú no controlas monstruos en el campo. Eso es una gran restricción porque si no estaría de locos este men. En 2000 puntos de ataque, 2000 puntos de defensa, también tiene ciertos problemas el Inspector. Pero bueno, no hay problema en ese sentido. Su efecto es que solamente puedes activar efectos mientras controles monstruos con diferente tipo. Llámese ritual, llámese XYZ, llámese péndulo, llámese sincro, llámese fusión. Estos monstruos en su conjunto te permiten activar un efecto adicional por cada uno de esos tipos si controlas en el campo al mismo tiempo. Es decir, si controlas los 5 monstruos, bien, puedes activar 5 diferentes tipos de efectos de los monstruos. No hay ningún problema. Pero en caso de que solamente controles uno de cualquiera de esta combinación, solamente puedes activar un efecto oportuno. Y esto es para ambos jugadores. Cada jugador podría activar nada más un efecto y eso es lo que lo hace bastante poderoso. El turno 0 te permitía evitar hand traps para poder utilizar todo tu powerful draw. Además de que a los monstruos combo sinceramente los matabas porque había muy pocos que superaran, si acaso, los 1800 puntos de ataque. Y ahora 2000 es prácticamente imposible. Y cerramos con broche de oro. Estoy hablando de la Fairy Tail Snow. Tal vez el mejor monstruo 4 se podría divertir con los otros que hemos hablado en este pequeño microtop. Pero realmente es un monstruo que generó terror, generaba demasiada ventaja y además generaba frustración. Su efecto es que podías desterrar desde mano, cementerio hasta 7 cartas y convocarse especialmente. Y este mismo efecto generaba cadenas infinitas. Mientras tuvieras que remover podías encadenárselo a sí mismo. E incluso podías encadenárselo a cualquier cosa hasta 2, 3, 4 veces o mientras pudieras remover cosas. Es por eso que esta niña era brutal. Convocarse especialmente desde el cementerio haciendo eso, pues es un extender, sí. Pero su efecto más mortífero era que cuando se convocaba podía seleccionar un monstruo que se encontrara boca arriba en el campo y ponerlo boca abajo. Eso alentaba todas las estrategias de enlace cuando empezaba a surgir las estrategias de enlace que después, creo yo, acertadamente la lista la ha tocado y sigue prohibida hasta estos tiempos. Bien amigos, esos son todos los monstruos de nivel 4 que tengo para este video. ¿Cuál creen que faltó? ¿Cuál creen que merezca estar entre los mejores monstruos de nivel 4 en estos momentos? Todos los que mencionados tienen un fuerte poder, un fuerte efecto y algún lock bastante potente. ¿Cuáles crean ustedes que de estos era el mejor? Y si falta alguno, pónganlo en la caja de comentarios. Sin más amigos, yo soy Derpy, nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!